Una victoria, la verdad fue algo maravilloso, porque me salían casi 20 los convertidores más incómodos de la categoría. Ya me salió primero a la casa, luego a Estados Unidos, y ahora me siento feliz, estoy con aquí con mi gente celebrando. ¿A quién le diga la victoria? Antes de todo, adiós, y luego a mi familia, a Corpo Técnico, al Presidente, a la Federación, al Presidente, al Presidente, al Presidente, al Presidente. ¡Adelante! ¡Yova, yova, campeón! ¡Yova, yova! ¡Yova, yova! ¡Yova, yova! Bueno, realmente feliz, contento, este segundo triunfo, el apoyo de todos los dominicanos. Yo creo que Yova también demostró que la provincia de Monteplata es una provincia realmente exitosa en cuanto al taekwondo se refiere. Yo le deseo lo mejor suerte del mundo, y aquí los dominicanos seguimos peleando. ¡Que oren mucho en República Dominicana! ¡Una victoria! ¡Una victoria dedicada al Dios, al Secretario Deporte, al Presidente de la Turca, Daniel Fernández, exclusivamente al Presidente del Comité Olímpico, el Presidente de la Operación Fecheco Camaño, y al pueblo dominicano de Monteplata, y al Vice-Ministro Deporte, ¡Aguarriba, apoyo! ¡Una victoria! ¡Ey, ey, ey! ¡Aguarriba, apoyo! ¡Cuánto hay fea el canarillo!